Y acompañada de la fracción parlamentaria del FMLN, la fórmula presidencial oficialista conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa, presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley especial para la inscripción de notificaciones antiguas e irregulares. Tras escuchar en reiteradas ocasiones durante su visita a los 250 municipios del país que muchas familias de escasos recursos se encuentran en condición de vulnerabilidad y en el limbo jurídico por sus tierras, Hugo Martínez, en calidad de ciudadano, presentó un anteproyecto de ley para que sea estudiado por el Pleno Legislativo. Lo que persigue es resolver ese problema haciendo una legislación nueva donde se hacen muy expeditos los trámites, se forma una unidad especializada para asesorar y para ayudar en este proceso y que garantice que todas estas personas tengan acceso a sus títulos de propiedad. Estamos hablando de personas, algunas de ellas que tienen hasta 10 años o más de 10 años de haber pagado sus lotes y todavía no han podido legalizar la propiedad de esos lotes. Nosotros hemos hecho un compromiso con la población de no esperar hasta el próximo año en el que primero Dios seamos su presidente y su vicepresidenta para iniciar o tomar acciones concretas al respecto sobre situaciones que ya se pueden empezar a dar pasos importantes y este es uno de esos casos que nos hemos encontrado, no el único, porque hemos tomado acción ya en varias circunstancias, pero este es uno que hemos encontrado de manera reiterada en cada uno de los lugares que hemos visitado. Los diputados de la fracción de izquierda aseguraron que pondrán en agenda esta iniciativa para que sea analizada y aprobada y así dar garantía y protección jurídica del derecho de propiedad a los ciudadanos. Todos queremos tener una seguridad jurídica sobre la propiedad y esto va a ser una gran contribución a más de 350 mil familias en todo el país. Así que vamos a estar atentos a darle seguimiento a ustedes y nosotros a trabajar duro porque esta ley realmente favorezca en estas navidades a todas las familias salvadoreñas que están en situación irregular. Con la normativa se otorgará seguridad jurídica a las familias que hasta el mes de septiembre de 2012 hubiesen adquirido su lote y que hasta la fecha no han podido inscribir sus escrituras ni garantizar su derecho de propiedad contra terceros.